¡Pues vamos con esa canción que todos estáis esperando desde hace dos minutos! ¡El concurso ahora empieza! ¡Son preguntitas! ¡Sombre cualquier tema! ¡Pues que el tiempo empiece! ¡Escribía con una vela y tenía un muñón! ¡Cervantes! ¡España en fútbol de cuartos nunca pasó! ¡Los mundiales, aunque sigue la Eurocopa, cabrones, que más jodió la canción! ¡Su mejor posición fue hacer mogollones un querer y no poder! ¡Los eliminan otra vez en los mundiales! ¡Semillitas que las flores usan para chingar! ¡El polen, el polen! ¡Motivo y excusa de crisis matrimonial! ¡Que uno ronque! ¡Que uno ronque! ¡Que pasa a ti! ¡Que pasa a mí! ¡Que uno ronque! ¡Que día de la semana no te puedes casar! ¡Que día de la semana no te puedes embarcar! ¡Venga, una pista! ¡No es lunes, ni miércoles, no es jueves, ni viernes! ¡No es sábado ni domingo! ¡Vamos! ¡Dime cuál es conchó! ¡Pues es el martes! ¡Su nombre no es Iván, pero era un tal Iván! ¡Vinladén! ¡Oh, Vinladén! ¡Si estás estreñido, te puede ayudar! ¡El laxante! ¡Oh, el laxante! ¡Te ayuda a ti! ¡Te ayuda a mí! ¡El laxante! Bueno, si queráis, se puede hacer palmas a este ritmo, pero es optativo como todo en la vida. Bueno, hay cuatro que me hacen caso. Chori, ahí está, muriendo, muy bien. Muchas gracias, pues ya está. Ha habido 28% de participación. Y vamos con las dos preguntas finales, que hay que las acierte. ¿Tendrá un bocata gratis? No, pero no. Tendrá un guisente de vieja alicante. Son bolitas verdes que se pueden cocinar. Guisantes, oh, guisantes. Un rama de paleta llenote se puso a cantar. Gustamante, oh, guisantes. Te cansa a ti, me cansa a mí. Gustamante, oh, eh, oh, eh. Gustamante, oh, eh, oh, ah. Gustamante. Sí, sí, gracias. Entonces he hecho camisetas en colores. Que la gente se piensa que brome y nunca vendo, ¿no? Pero bueno. En negro y en rojo, ¿vale? Entonces yo, como soy catalán también, pues las vendo a 10 euros. ¿Vale? Y el CD lo vendo a 5. En el caso de que no os guste lo que hago, podéis comprar el CD. Porque si hacéis una fiesta en tu casa y la gente no se va, lo pones y se va. Me para quitar. Vale, entonces si queréis usar una camiseta me lo pedís. Y si no, no pasa nada. La otra cosa es que la canción que voy a hacer ahora está... Hice un videoclip que está en una web que se llama carlitosweb.com. Entonces si queréis ver trozos de actuaciones, ver por donde actúo, contactad conmigo, lo que queráis, pues en la página web carlitosweb.com lo podéis ver. Sé que hay mil cosas en la cabeza, todos estamos saturados y esta información de más igual no os cabe. Bueno, pues no se mira. Pero si os apetece, ahí lo podéis ver. Y la última cosa es que tengo esta libreta, que el boli se me ha metido muy para adentro. Espera. Ahora. Entonces, lo que hago es ir a la última página escrita y pongo. La bursia, ¿no? ¿Cómo os llamáis? La bursia es... La bursia, catar... De la... Me falta una esa ahí, pero que no me cabe. De la... Selva... Y oyes... Tres... De lo ocho del cero ocho. Entonces yo dejo esta libreta con un boli por si alguien quiere voluntariamente escribir cualquier cosa. Es una canción porque... De verano, porque desde que tengo memoria, cada año ha salido un friki con una canción de verano, que tiene un baile incorporado, ¿eh? Que si tú no te lo sabes, quedas margen en una discoteca, ¿qué te cagas? ¿Vale? Cada año... ¡Milana, bonita, milana! ¿Vale? Entonces... Desde pequeño recuerdo una chica que se llamaba María Jesús y su acordeón hace mil años. Era una chica que iba de modosita, ¡pum! De asexual, ¡pum! De mosquita muerta, ¡pum! Y cantaba... No le gusta María Jesús a la niña. Cantaba... Pajaritos por aquí, pajaritos por aquí. ¡Pajaritos! Es una forma sutil de intentar ligar, ¿no? Es como si yo no ligo y empiezo a almejitas por aquí, por aquí. La estrategia. También estuvo Josie Dan un montón de años con una sola canción, que cada año le cambiaba una palabra. El Chirinito le no puede clavar bajo a... Coño, que también es para Josie, ¿eh? Y últimamente ha estado aquí en África, que yo creo que es Josie Dan que se ha engordado, por eso son mis negros, ¿no? Entonces, yo cuando escucho estos temas siempre he pensado, ¿en qué se expiran? Porque inspirarse no es. Yo tengo una teoría. Yo creo que cuando falta un mes para sacar disco, esta gente dice, ¡Ah! ¿Qué podemos hacer este año si nos acaban las ideas? ¡Mmm! Hemos hablado de los tractores amarillos, de los jamaleones, de las bombas. ¿Qué podemos hacer? Ya está. Vamos a un parvulario. Bueno, un parvulario... Dejan hojas en blanco en los pupitres, por la tarde los pasan a buscar, y con lo que han escrito los niños le ponen dos acordes y salen temazos como... Me dice pen, pen, pen. Luego pan, pan, pan. Luego pul, pul, pul. Explota el corazón. Y la piña orgullosa, que ya hago eso en los contos. ¡Ya acabo, ya acabo! ¿Cómo se llama? Ruth. ¿Rut? ¡Nur! ¡Nur! ¡Ah! ¡Nur! ¡Ya acabo! No te puedo sacar a bailar la canción. Que aún no coordinas bien. Yo tampoco. Ya coordinarás mejor que yo. Pero aún es difícil para ti esta canción, ¿eh? Tiene dos caras solo. Una así de sorpresa y otra cuando ya se suelta, ¿no? No le falta... Perfilarlo más. Pues vamos con esta canción, se llama El Caile de la Ducha. Una canción cuya única utilidad, si es que la tiene, es que si ves a un tío peor que tú haciéndola, piensas, coño, pues voy a postergarlo de ir a psicólogo, porque hay uno que está peor, ¿no? Es la única utilidad que encontra. El resto, la verdad, es que no tiene mucha cosa constructiva. Vamos allá. Las canciones. ¿Quieres subir a bailarla o no? Uy, qué rápido te vas a la silla. Vamos allá. Las canciones con baile ya empiezan a cansar. Si no te las sabes, no salgas a bailar. Son movimientos cutres, letras estúpidas. El baile de la ducha me voy a inventar. El agua hay que regular. Tu, tu, a veces puede quemar. Tu, tu, la cortina correrás. Tu, tu, después te mojarás. Tu, tu, el baile de la ducha voy a practicar, con su letra tonta y su baile anormal. Y añado más letra para comprender, como cansa pensar y moverse a la vez. En Japón te pondrás. Tu, 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 después lo extenderás. Tu, tu, en los ojos puede entrar. Tu, tu, ya que me llego. Ya te puedes aclarar. Tu, tu, el baile de la ducha voy a practicar, con su letra tonta y su baile anormal. Y añado más letra para comprender, como cansa pensar y moverse a la vez. La cortina correrás. Tu, tu, la toalla buscarás. Tu, tu, después te secarás. Tu, tu, los pelillos quitarás. Tu, tu, el baile de la ducha voy a repasar, con su letra tonta y su baile anormal. Se regula el agua, te puedes quemar. Estira la cortina, mojate ya. El gel de bañante en los estrellas. Tirando con los ojos a tu plantarte ya. Estira la cortina, la toalla donde está. Te seca sin dejarte los pelillos quitar. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. El baile de la ducha.